Si tenéis un momento voy a contar una historia que un suéves pude escuchar En Columna, en Mercado, yo sentí hablar del puesto de Belino y de Marimán Hablaban de un paisano, el hombre en un ser y aún en aquellas zonas se acuerden de él Los bis de siesta cantaban la verbena La ovella blanca, la ovella negra siempre rinchaba un violín de maera Y así de tos él llamaba la atención De las tres a Columna se podía ver Hasta Rion de Spelfitud iba también En los carteles nunca había anunciado Pero él sentía ser el artista invitado Siempre ellos cantaban el mes de un cantar Cantaba a su manera sin molestar Los bis de siesta cantaban la verbena La ovella blanca, la ovella negra Y entre rinchaba un violín de maera Y así de tos él llamaba la atención No me callo en base a mi el cuento aquel Hoy facémosnos lo que facé a él Y si aún viviera hoy en algún lugar Seguro que íbamos subirlo a tocar Y así de tos él llamaba la verbena La ovella blanca, la ovella negra Y entre rinchaba un violín de maera Y así de tos él llamaba la atención Su pena y su momento voy a contar La historia que en Columna pude escuchar ¡Gracias! ¡Gracias!